Hola Clau, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, solamente hice este pequeño video para mostrarte lo que ha pasado en mi composta. ¿Recuerdas que te platicaba que andaba trayendo la materia orgánica aquí al terreno para hacer la composta? Pues debido al trabajo y otras situaciones ya no pude hacer como tal una composta porque ya no tuve tiempo. Entonces lo único que hice fue llegar y amontonar todo y te voy a mostrar lo que ha pasado. Pues mira, así es como está amontonada toda mi materia orgánica y lo que me encanta es descubrir después de mucho tiempo que no venía. Están algunos arbolitos, mira, aquí está otro y ahí está otro. Lo que pasa es que como todo es lo de la cocina y así, entonces hay algunas semillas. Igual de chile, mira, aquí está un chiltepinzo. También de todas las semillas que vine a regar aquí, mira, pues esta ya germinó. Creo que es de un aguacate y esta otra también. Ay, pues aquí son dos, mira. ¡Qué emoción! No solo plantas de frutales, sino que también estas que van a dar unas flores. Mira, ya pegaron mis chiquitas. Ay, aquí está otra. Aquí está otra. Mira. Y hasta acá está la otra. También mi piñita. ¡Qué emoción! Y... Mi papayita. Y aquí están los framboyanes. Solo se murió uno. Dos. Dos se murieron. Pero los demás ahí están. Estoy muy contenta, como te decía, porque... Pues sin pensarlo. Sin pensarlo. Y mira, igual me creció esta lengua de... De suegra. Así es como le conocen aquí. Esta es una planta para decorar, nada más. Pues muchas gracias, Clau, por escucharme. Y por ver mi video. Te quiero mucho y te mando un abrazo. Que el 2021 nos traiga nuevos proyectos de reforestación. Y gracias por tu amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!